Buenas tardes cabros, bienvenidos nuevamente a Metal Chef, chiquillos, ha pasado tiempo desde que no estaba acá en el set compartiendo con mi querida Easy Dragon, que está ahí. ¿Sí? ¿Te gustó la entrevista que hicimos a Enigma lo traer en el Gluck? Sí. ¿Te gustó el Gluck? Sí. ¿Te gustó el capítulo Balbajón que vimos la señora Rosal? Sí. Estuvo bueno, ¿cierto? Sí. Oye, quiero partir al tiro contándole a ustedes, chiquillos, de que este próximo 9 de junio tenemos una locata muy, muy importante que es a favor, a beneficio de nuestra amiga Jenny y nuestro amigo Klicker, que hace un tiempo atrás sufrieron el robo de su vehículo con todos sus instrumentos adentro. Guitarra, amplificadores, todas las cosas. El auto lamentablemente fue pérdida total, no se puede recuperar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 9 de junio se nos viene March for Solidarity, en el cual tendremos por lo menos 10 vándalas que se encuentran Nimrod, Masacre, Le Futre y Recurside, Audio Psicótica, que también se ven acá. Mira, tenemos a nuestros amigos de Bulgar, aprovecho a mandar un saludo al dianguito, Ancún, o sea, Cianuro. Tenemos un sinfín de bandas que ustedes van a poder ver este 9 de junio en Arena Recoleta, Avenida Einstein, 848, desde las 14 horas puntuales. Así que vayan, asistan, disfruten la de todas estas increíbles bandas, para ver pilsen, para ver comida, para ver buena onda, para ver buena gente. Tienen que estar repletos porque es una buena causa. ¿Qué te parece? Lamentable, pero es bueno que se hagan estas cosas, ¿cierto? Y para que recuperen todo igual. Por supuesto. También amplificadores, guitarras. Son todos caros. Todos caros. Así que recuerden, chiquillos, ir a apañar ahí a nuestros amigos de ComunidadRock.cm. Así que, mira, sin más rodeo, hoy te voy a ganar una banda que estoy seguro que te gusta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es una música. Ok. Ya sé que a ti te gusta cuando las bandas o las cantantes participan en este tipo de cosas. Así que les voy a presentar a la banda Nethium. This is the time. Es el EP de cuatro temas que nos presentan nuestros amigos de Nethium, una banda que ha tenido bastante, bastante movimiento este último semestre. Y ellos, bueno, Juliet, le mando un saludo al tiro, se acercó cordialmente a preguntarnos si existía la posibilidad de estar en Metal Shed y yo le dije, pero claro que sí. Aquí está el espacio para todas las bandas emergentes, nacionales, originales. ¿Para acá? ¿Bandas que quieran entre para el disco? Si quiera no podemos entrevistar una de esas. Claro, hay que ver ahí... Tiempo. Claro, el tiempo. Por la disposición también de nuestro amigo The Gluck Restorear, que nos facilita sus instalaciones para ser. Y mira, este disco es negrito. Como las nuevas semillitas. Claro. Así que les vamos a dejar acá todos los datos de contacto de Nethium porque ellos lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, su correo, en SoulCloud, etc. Así que eso quisiera. Tenemos un capítulo bastante, entretenido en día, con una receta sanita, simple, sencilla, para que almacemos hoy en día. ¿Quieres conocerla? Si. Por supuesto, al estilo de... ¡METAL CHEF CHILES! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre. Hace tiempo que no me ven con los lentes. Espero que no les haya pasado a Maros, espero que estén bien con la familia. Hoy se veía simple la receta, ahora que vemos. Y lo que se ha comido hoy día, se llama TORTILLA ESPAÑIORA. Ya, así que ¿vamos a ver la ingrediente? Para esta preparación vamos a utilizar una cebolla, cinco huevitos, cuatro papas, pimentón rojo, zanahoria deshidratada, pimienta negra, y sal, cha, cha, cha. ¡ÓLALA! Bueno chiquillos, hoy, aparte de estar siempre en compañía de cerveza Tupinger, de nuestros amigos de Tupinator, quiero presentarles también la cerveza Hidromiel Melenium, la cual también pueden encontrar en Gluck Resto Bar y la Razaval 689, de martes a domingo, desde las 17 horas y fin de semana de las 1 de la tarde en adelante con los mejores hermosos. Voy a poner mi pechera para no estropear esta maravillosa bolera que me regaló mi amigo Marco, de la banda Chernobyl, en el cual estuvimos revisando la semana pasada su proyecto independiente en el capítulo Pal Bajo. Bueno, como les comentamos, la receta de hoy día es bastante simple, es una tortilla española, la cual le vamos a dar una variedad agregándole lo que es el pimentón rojo, la zanahoria deshidratada y un poquito de pimiento. Cosa que, la receta tradicional no la atrae. ¡Ven como vean! ¡Mmm! ¡Maravilloso! No hay problema que se haya manchado porque esto yo lo voy a secar con los maravillosos productos que me traen mis amigos de Punto Papel Express para mantener siempre las superficies limpias y secas. ¡Taram! ¡Magia! Bueno, lo primero que haremos es tomar nuestras papas y las vamos a cortar en trozos, digamos, la vamos a partir por la mitad y luego vamos a partir en trozos más o menos delgados para poder hacer nuestra tortilla y nos quede bien y la cocción sea uniforme, eso es muy importante. La cebolla la vamos a tomar, la vamos a picar en horizontal y luego vamos a hacer estos cortes así y vamos a tener picado zanahoria finita, listo para nuestra tortilla. Acto seguido, en una sartén vamos a poner abundante aceite y vamos a poner la mezcla que tenemos de papa con cebolla y la vamos a freír y la vamos a ir removiendo constantemente para que no se nos vaya pegando y se vayan friendo uniformemente. Mientras hacemos eso y lo vamos a dejar, digamos, unos 20 minutos aproximadamente en un bol de metal, por supuesto, vamos a poner los 5 huevos y vamos a hacer un batido. Este huevo es importante porque lo vamos a condimentar con sal, pimienta y el pimentón rojo, al igual que la zanahoria deshidratada, por supuesto, de nuestros amigos de alimentos pimpers que pueden encontrar en todos los líderes y jumbo del país. Una vez que tenemos lista nuestra mezcla en nuestro bol de metal, vamos a echar acá las papas y la cebolla que tenemos en la sartén, vamos a colar por supuesto el aceite y vamos a revolver todo esto procurando de que la papa y la cebolla se vayan impregnando con la mezcla que tenemos acá. Y como paso final vamos a vertir este contenido en el mismo sartén que estábamos haciendo en la mezcla anterior y lo vamos a tapar por unos 15 minutos. Vamos a revisar si está listo o por abajo, o sea, guajado, ya durito, más doradito y vamos a dar vuelta la tortilla. Esto lo vamos a hacer ayudándonos a un plato o con una bandeja de madera o lo que sea, o con la misma taparse. Una vez que veamos que está bien dorada por ambos lados, vamos a retirar, la vamos a partir por la mitad para dividirlo hasta la raíz y para mí y yo lo voy a acompañar a lo mejor con una ensalita de tomates. Así que sin más rodeos amigos, vamos a ponerle harto volumen al Nethium y vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo que tú ya empezaste a comer Un poco Supongo que te lavaste las manos Sí Muy bien Ya chiquillos, una receta simple Y tengo que confesarles algo Tuvimos un pequeño accidente Mientras estábamos revisando la tortilla Y es que mi sartén Se rompió el mango Y tuvimos que hacer otra tortilla Y bueno Son cosas que pasan en la cocina Cuesta grabar un poco solo Cuando uno no quiere la ayuda de alguien O sea Alguien que me esté grabando Que me esté asistiendo con las cámaras Que se yo Para no estarme preocupando de eso Y aparte de cocinar Yo no alcanzo Tú no alcanzas Así que Si algún suscriptor Conoce alguna persona Que tenga alguna Empresa que venda Paila, sarténes, olla O lo que sea Diga la caga de Metal Chef Se aceptan Ese tipo de donaciones Porque nos quedamos sin sartén Ahí van a ver La imagen de cómo quedó En la pobre sartén Murió Me gustaba Ver a la de Teflón Era súper buena Esa es la que me regaló Tu abuela para la mañana Antes de pasar ¿Cuál? El juego de olla ese Que venía así Bueno, ok Ya chiquillos No le damos más la lata Espero que les guste mucho Nerium es una gran banda Hace muchas presentaciones En Santiago Y nosotros vamos a estar acá Difundiendo su música Como siempre Acuérdense de Blue Restore Siempre Con tu papel express Binkler Alimentos Láctus Talagante Tarjeta Finciero Recuerden Metal Chef 15 Código Tu vienaíctor Código para que Su tarjeta Se active De tarjeta gratis Pero si Ponenle Metal Chef 15 Se activa inmediatamente Y pueden hacer Todas sus compras Con tarjeta Finciero Que van a estrenar pronto Nueva página web Así que sin más Rodeos Salud Ok Y igual té Metal Chef Metal Y Chef Y Chef Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.